Y hemos sabido que los presidentes Valentine y Ruiz Peña se han reunido hace unos momentos a puerta cerrada en Washington para firmar el ASCN, lo que facilitaría una fuerza conjunta mexicano-estadounidense para reprimir el levantamiento que se ha propagado por todo México. Bien, Mitchell, somos oficiales. Y gracias a esa periodista mexicana que extrajo, tenemos información fiable acerca del lugar donde los rebeldes esconden las últimas dos cabezas nucleares. Que empiece la fiesta. Vuelva a Juárez. Escuche, prácticamente hemos acabado aquí. El objetivo final es un supermercado en el centro de la ciudad. Debería recibir imágenes por satélite. Los rebeldes y las cabezas nucleares están dentro. Mitchell tomará el edificio mientras Charlie y su equipo de desactivación nuclear aseguran el paquete. Tendrá todo el apoyo disponible. ¡Vamos, con todo lo que tenemos! ¡Eh, capitán! Soy Charlie, como en los viejos tiempos, ¿eh? Sí, sí, viejos tiempos. Es hace dos días en Ciudad de México. ¡Ja, ja, ja! ¡Menudo berenjenal, eh, capitán! Si ya terminaron con su ritual de bienvenida, volvemos a la niña tarea de recuperar dos traviesas cabezas nucleares. ¡Perdón, señor! Vale. Mitchell, destruirá dos antiaéreos cerca del edificio para la inserción del equipo Charlie. Eliminemos a esos desgraciados y volvamos a casa, señores. Recibido, general. Vale, capitán Mitchell. Supongo que esperamos sus órdenes. Pues no tendréis que esperar mucho. ¡No! Gracias. 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 ¡Entrar y salir, Scott! ¡Entrar y salir! ¡Avanto a posición! ¡Bien, Scott! ¡Achicharemos a esos antiaéreos! Cuando termine con esos antiaéreos, aterrizaremos en la posición del objetivo y entraremos. Objetivo avistado. ¡Achicharemos! 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 ¡Felicurio! ¡Achicharemos! ¡Felicurio! 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 Sí, ha caído. De lleno en el objetivo, Capitán. Señor. Un disparo genial, Capitán. Señor. Sí, señor. Sí, Scott. Buen trabajo. Todavía hay un segundo antiaéreo en la zona. Hay que acabar con él antes de ir a por el principal. Dígame, señor. Estamos preparados. Estamos con usted, jefe. No veo nada, Capitán. No veo nada, Capitán. No veo nada. Sí, se engana. No veo nada. No veo nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Capitán, me están disparando! ¡Capitán, me están disparando! ¡Capitán, me han sido avistados! ¡Capitán, me han sido avistados! ¡Capitán, muy debatidos! La misión es lo primero, Mitchell. Tranquilo, le pondremos a salvo. En posición. Sí, ha caído. De lleno en el objetivo, Capitán. Dígame, señor. Señor. Objetivo avistado. Blanco eliminado. Objetivo avistado. Recargando. Señor. Capitán. ¡Señor! ¡Señor! ¡Gracias! ¡Buen trabajo, Capitán! Dispositivos antiaéreos neutralizados. Procediendo a la posición objetivo, entraremos por la parte superior del edificio. ¡Suerte, Charlie! ¡Mitchell, nuevo objetivo! Tomar la posición objetivo mientras el equipo nuclear Charlie asegura los dos paquetes. ¡Estamos con usted, jefe! ¡Eh, Ericka! ¡Puede, Ericka! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Apulenta, Yericka, Perú, un saludo! ¡Ah, Jester, esta la posición correcta! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quédese en la zona o el HUD no funcionará, Capitán! ¡Suscríbete al canal! 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 Capitán, vuelva al combate. Si abandona el campo de batalla, los datos del HUD se borrarán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, señor! ¡Avanzamos! ¡Vamos! ¡En posición, señor! ¡Deme algo que atacar! ¡El campeón avanza a posición! ¡En posición! ¡Deme algo que hacer, señor! ¡Sí, señor! ¡Avanzamos! ¡En posición, señor! ¡Deme algo que atacar! ¡El campeón avanza a posición! ¡Recibido! ¡Los tengo! ¡Sí, señor! ¡Avanzamos! ¡En posición! ¡Deme algo que hacer, señor! ¡General! ¡Tenemos contacto visual con de la barrera! ¡Va en un jabo y está despegando! ¡Prepárese para tenerlos a la vista! ¡En posición, señor! ¡Deme algo que atacar! ¡En posición, señor! ¡No tiene algo que hacer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entendido, Jefe Ghost! ¡Objetivo neutralizado, señor! ¡Quiero otro! ¡No tengo blanco aquí! ¡No hay blanco, capitán! ¡No! ¡No veo el objetivo, señor! ¡Recibido! ¡Blanco destruido! ¡Graveta! ¡Evan 4! ¡No hay objetivo! ¡Sí! General, VIP abatido. Mitchell lo ha eliminado. Repito, objetivo principal abatido. ¡No! 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 Todavía no hemos terminado, jefe ghost. Vaya a la zona de extracción enseguida. Se marcha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!